¡El sustituto mío está durmiendo! ¡Despíjate! ¡Despíjate! ¡La lleva a favor! ¡Positivo de arresto! ¡Un carácter de todo el foco! ¡Proyo! ¡Los hackers! ¡Hackers! ¡Le cometen una falta personal! ¡No cometen falta! ¡Forta falta vape! ¡22 por cápita está el partido! ¡Pito en sangre! ¡Esto está bueno! ¡Saben lo que la gente de los Sanders en cada noche nos apoya! ¡Pero la baja! ¡La gente de los Sanders en cada momento! ¡Copen en medio! ¡A la cabeza! ¡Lueve de nuevo! ¡El huerca! ¡Vaya! ¡El revote de Máenz! ¡Mate con Trauby! ¡Trauby! ¡Fállese! 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 ¡La chiva! ¡Fállese! 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 ¡Dale mío! ¡Dale mío! ¡Dale mío! ¡Dale! ¡Positivo canato! Un canato de J.J. Wapos con todo el tipo de dirigidos Ahí va, directamente ¡Hack! ¡Hack el fondo! ¡Hack! 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 ¡Vaya! Y la bola se sale por el fondo para que venga el equipo verde y se están despegando el equipo verde ¡Chin! ¡Chin! Llegando 4'20... 36'32 arriba ¡Ahí va Braulio! Braulio, Braulio Con el homión, con la mano En el homión, allá Con el chiquito... Braulio, ¡Ah! El bolque allá va con el muñeco ¡Hey, mi madre! El muñeco está bajo Con el chiquito, chiquito muy bravado Braulio, con el muñeco El muñeco con el chiquito Chiquito con la mano, el chiquito Con el muñeco, el muñeco con la cinta ¡El muñozco chiquito! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Otra vez, preguer! ¡Ah, la mano con la chica! ¡Ato, lo infrecho! ¡Sí! ¡Con la defensa! ¡Con Jaque! ¡La piel de la llave! ¡Ay, el perolito! ¡Sí! ¡El trajo! ¡El trajo! ¡El perolito! ¡El perolito! ¡El perolito! ¡El perolito! ¡Un caigas! ¡Está llegando ahí! ¡La palma, Braulio! ¡Vamos! 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 ¡Ey, está casándolo allí! como el chiquito el chiquito está cansado ya no puede más yo voy a encontrarlo que vea el colorito que no vaya su especialidad si lo de pena le ganan pero si no la mete toda que la ayuda 3 con 5 4 1, 2, 3, 4 Positiva ganando que carajas en toda la casita si le crees a Dios todo lo posible tranquilo el chiquito el chiquito se está limpiando a la chiva a la chiva a la chiva ya lo lleva 1, 2, 3 con la chiva la chiva con el muerta el muerta el muerta solito de media el muerta la pierde la chiva 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 un carajo y el equipo ha cumplido tiempo de ser compartido 2-8 con Juan vamos con Juan no te quedes 2-0-3-1 30-40-34 ahí está Francia ahí practicando ahí tranquilo ahí está Francia ahí está Francia de allá tranquilo iniciamos la tensión de juego tranquila y seguimos en el partido vamos allá a cobrar su bono la chiva en la línea del asunto se quedan o se van en su primer y único intento se prepara, se concentra, suelta la espera y recibe una falta personal que lo llevan a la línea de los sustos y la falta es de Jonathan Marte va Gaby allá este un tiro si le crece a Dios todo lo posible Orlando Rencaño este un tiro largo y me cometen a una falta personal que lo llevan a la línea de los sustos en Gaby-Domingo en Gaby-Domingo en Gaby-Domingo ¡Otra vez! ¡Falla! ¡Ele viene con la granada de Jonas! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aplausos! ¡Oye! 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 ¡Uno más que falla! ¡Ah! ¡Ah! Y yo no te amaneceré de goza cuando lo falla. Y seguro. ¡Qué amigos! ¡Saludos para la gente de los minutos del marco! ¡El guarra! ¡Y todo ese muchacho por ahí! ¡Pero bueno! ¡Para que falla tranquilo! ¡Falla! ¡El revés para allá! ¡Ya ahora sale por el fondo! ¡Y sigue perteneciendo en este tipo azul! ¡Eso es para ahí! ¡Cuarenta y cinco segundos para terminar la primera! ¡Para que termine la primera mitad! ¡Para que te salga! ¡Eso es que te salga, que te salga! ¡Eso es que a mí! ¡Eso es que a mí está obligado! que pase luego ya porque mira Oliver y no vio su Havoy 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 ah, este es el 1 de la primera nota 3 carnet de lima con el tío de la ley este es el 1 de la mañana y no vio su Havoy a la primera chiva son lindo, todo y frío ah, un 5 de la chiva y acercan su equipo a 5 puntos me gusta hablar de canado de canado de la casita muchas cosas lo limpio en todos los ahorros la ruta los ahorros la lleva bravo 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 la pelota la pelota la pelota la pelota y así finaliza la primera lista 43 porque la pelota la pelota dicen que no se han cometido uno está solo la pelota no fue el estiro de la cancha vamos allá comienza la segunda la pelota la pelota la pelota bravo 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 el rebato de los cielos hace salto hace calma pide calma hace calma tranquilo tranquilo ahí tranquilo cómame aseguro cómame aseguro cómame 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 en cabeza un patraco de poco hacia abajo tranquilo y se acerca el equipo azul y regresa al partido la lleva bravo bravo tranquilo bravo cerrada bravo bravo choba 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 santo choba 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 ¡Francí Polán! ¡Francí Polán! ¡Francí Polán! ¡Francí Polán! ¡Qué interés! ¡Francí Polán! mirando a 160 millas por hora. Positivo es para Dios. Vean que Ambe ya tiene guardia y choco. Y si ha dejado el hijo de él, desciende el partido. La pelota la lleva Andy Acevedo. Sí, el loco. El loco. El loco del pedonito de Durado. El pedonito de Durado. Se está bien con la boca del pedonito. Otra vez. Yo ya ni de Pablo. Pablo se muerto. Con Pichu. Va a ser bueno de media. Vaya. R va a caer. Aquí, aquí, aquí. Suelito el hueso. Positivo, carajo. Defensa, defensa, defensa. Alguien va a favor. ¡Pojo! Sí, ¡pojo! ¡Wow! ¡Pichu y ganó! ¡Pojo! 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 ¡Qué carajo, señor! Positivo. Y hoy lado, hoy lado. ¿Tú quién le llega? La lleva, la lleva, la lleva. Hace menos. El heredero no limpio. Otra vez. Goku es vianero. Goku, hay que hacer eso. Bumando como el nuevo. Como el muerta. El muerta. Sí, hasta el fondo. Muerta. Vaya. Este, no, te, no, te, no, te, no. Vale, como. Alante con yo, Dani. Yo, Dani. Sí, se montó yo, Dani. Vaya. Este bueno es bueno. Bueno. Por eso es el mundo. Bueno, no. Ah, bien, que bueno. Ay, que hay que hacer eso de Goku. Sí, otra vez. Otra vez. El que dice. El que dice el paso de Goku. Goku. ¡Pojo! ¿Ahí, auto? Ya, ay, 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 ay. Oye, ay, 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 ay. Ajá, ay, 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 ay. Oye, ay, ay. Un momento hay que pasar. Yo, telling, oye, ay, ay. środ, y vayan, ay, ay. Vaya. este voto de nuevo. Hacer ruo no consiste el mueca. Toribio y mueca D. Tiro. ¡Pojo! Chae chale Por favor. Otra vez de nuevo. Que me iba a llenar de nuevo a la fórmula. ¡Alante! 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 Fíjese. Ay, hermano, tranquilo. El partido de cuatro. Las pelotas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! ¡La tiene allá! ¡Qué bueno, Fran! ¡La recibe Excuse! Sí, por favor. ¡Y ya! ¡La retención! Es muy bien. Es muy bien. Para la de la niña, ¿qué te representa, Fran? ¡A ver si te ayude, Fran. ¡Loy, buenísimo, Fran! ¡Francí! 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 El pelorito lo compró, la tiene el chute, el chute, está imparable el chute, y el equipo verde dice que hoy se van, esto se ha terminado dicen ellos, pero Azul que dice no, ahí viene el chute, Wow, que carnazo, tranquilo, hay un granito, hay un granito, un granito, y el chute, el candidato está acabando con ellos, ¡Brayo! ¡Brayo! ¡Y me pide la pata! ¡Nueve Ochoa! ¡Anda el diablo Ochoa! ¡Ochoa no está brillando! ¡No pierdo! ¡No pierdo! ¡Positivo ganando! ¡Positivo ganando! ¡Positivo ganando de JJ Lappen! ¡Ah! ¡Lleva a ser el Ochoa! ¡Cruza la media cancha! ¡No lo despegue! ¡Positivo ganando! ¡Positivo ganando! ¡Positivo ganando! ¡Otra vez Goku! ¡Otra vez Goku! ¡Cruza la media! ¡No lo pusieron! ¡A la pierna de nuevo no se ve! ¡Ahí quiero que tiene Goku! ¡No se ve tampoco! ¡Sí! ¡No se siente tampoco! ¡Ele la media de Ochoa! ¡Ele la media del Ochoa! ¡Cruza la media! ¡Cruza la media! El muerto, falla, con rebote de cine muerto, el muerto a pie de muerta, ahí lleva José Bueno, José Bueno, con Brabio, Brabio, se gustó, falla, ahí lleva el muerto, como ya tu ruido, oye, te cuento, falla, ahí lleva el muerto, ahí lleva el muerto, el pase con el camarón, el ganado positivo, un 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 ganado positivo, y lo lleva de la línea de los super, y alejando su equipo a 7 pulgas, José Bueno, está que arde, el gron, señores, lo vamos a pelar a los cubos, no hay tiempo azul, levántalo, mis hijos, y hoy empieza a pedido, tíralo, 55, 30, 48, 56, 48. Llego a Rrrrrrredo al Equipo V Llego a Rrrrredo al Equipo V Llego a Rrrrredo al Equipo V Llego a Rrrrredo al Equipo V Colombia InventΩ Llore a Galcá Cboare god Rrrrrrrrrrrr Merda Sin ti va a ver yo está regal y su barriga, si jaymonos lo está manejando Mueven de nuevo tranquilo Mueven de nuevo tranquilo otra vez Solito Braulio, solito Positivo el canasto Junto hablando de JJ Vapo Y se aleja el equipo verde Le están pasando el catapino de nuevo Solito S1 Revolta para bueno Si le crees a Dios todo es posible Reciben la falta de la chiva Otra vez de nuevo La caída de otras millones Norberto se me cae en oficialista Otra vez si eres para puta Vaya hermano El mono es un seguro de que no es posible Oro Vaya también La rebota la chiva La chiva la lleva tranquilo La chiva que va Si Vaya Que no es esta El muera Y recibe una falta de peso No como esta falta de peso Y le mete un pucho en la boca en la banca Agua Agua Vaya ¡Va! 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 ¡Pero por qué era la técnica! Una técnica ¡A la banca! ¡Aquí mismo es el meneo! ¡Va! ¡Vamos! Vámonos, vámonos, vámonos. la jugada está cantada señores ya no vamos a ver nada nada va a resolver está cantada, está pitada lamentablemente otra otro más de nuevo otra más vamos a hacer jugada que es Orlando Rodríguez su capitán está perdiendo de 12 el partido le está sacando lo más llegando 3.20 por una queda mucho tiempo 3.20 de juego 60 60.48 ahí jueves de nuevo la chiva la chiva por un lado sí, el chivo la chiva que frío 809 93.39 54 frente al aeropuerto el chivo es su primer intento se repara se consigue suelta el espejo el cambio es más el cambio es más el cambio es más y un saludo para apoyando apoyando otra vez nuevo la tiene oh brazo con izquierda ay el bolsa ya la tiene hace como el muro a poco la lleva bravo bravo si con el mono el mono la pieza es el nuevo ahí en ese la pieza bravo 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 tranquilo allá con ocho ocho con bravo bravo buscando lo que pasa bravo 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 es rebote de Hacking Hacking con el mueca el mueca sigue el mueca sabe que se se compiere el mueca uno lo pasó es media a resumo cuántas pesos tanto como te falta el mueca rojo 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 y entra la blanca ahí se va a insistir de nuevo entra Gabi ven el jovaita tranquilo cuando pueda más bien porque va a ir el campo bien de los tres